¡Muy buenas a todos, familias! ¡Soy Putupin! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Honkai Star Rail. Ya ha salido la 2.0 y tenemos con nosotros a Mommy Black Swan. ¡Por fin! Se vienen las primeras impresiones. Vamos a ver... ¡Madre mía, la Mommy! ¡Madre mía, la Mommy! ¡Ahógame! Gente, es el mejor personaje del juego. No hace falta... Yo creo que el vídeo ya es suficiente. Sinceramente, creo que el vídeo... ¡Písame, por favor! Creo que el vídeo... ¡Tiene un cristal Genesis de estos! Una protogema, un tarjetón. ¡Mira, mira! Gente, es el mejor personaje del juego. Yo creo que no hace falta que hagamos primeras impresiones, ¿vale? Creo que no hace falta que hagamos primeras impresiones. Creo que el vídeo ya está bien, ¿eh? ¡A ver! ¡Familia! Vamos allá. Nos ponen a Sampo y Guillermo y Natasha para que probemos. Vamos a ver qué tal los básicos. ¿Vale? Parece que tira cartas, ¿no? O explota cartas, mejor dicho. A ver, chequeo. No hay mucha física, ¿eh? No te creas, ¿eh? Eh... ¿Y la técnica? ¡Oh! Elogios de condumio. Vale, vamos a hacer una catadita. Lo primero, catadita, gente. Me ha pegado. ¡Catadita! Vamos a chequear un poquito el personaje y luego veremos cosas que yo todavía no sé que vienen siendo los números, los dupes. No me sé los dupes. No me sé los números, ¿vale? Vamos a catar un poquito, va. Metemos ahí un debuff. Y acaba de explotar ahí. Cuando ha llegado su turno. 10.000, ¿eh? 10.000 le ha pegado el arcano este. Otros 10.000. Cuidado. Vale, esto de aquí. Un reducción de defensa. Con esto ponemos... Tiene arcano 5, ¿no? Que es lo máximo, ¿o qué? Voy a tirar otra de estas. Y a ver esto. La ulti. Vale. ¡Hostias! 55k de explosión cuando ha llegado su turno. Vamos a curar. Vale. Y no hemos llegado a chetar. Nada, se mueren. No hemos llegado a chetar con la ulti del shampo, ¿no? O sea, si hubiéramos llegado a chetar con la ulti del shampo, habríamos pegado todavía más, ¿eh? Tiene 17 marcas de arcano. Espérate. Diecis. ¿Se puede acumular 50 veces? Esto no lo sabía yo. Esto no lo sabía yo. Yo sé... O sea, leí lo de las marcas de arcano y pensaba que podría tener 5 o 10 o algo así. 50 marcas de arcano. ¿Me estás jodiendo? A ver, voy a tirar esto. 84k. Tú, 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 tú. Tengo que aprender a jugar esto, ¿eh? Tengo que aprender a jugar esto, ¿eh? Aquí no se puede probar, ¿eh? Aquí no se puede probar, ¿eh? ¡Oh! Targeton. Gente, aquí no se puede probar bien, ¿eh? No llegamos a poder sacarle el verdadero flow, ¿eh? Y con Kafka funcionará mejor porque Kafka, al explotar los dodge, pone más marcas de arcano, ¿vale? Que eso es got, ¿eh? Yo no vi lo de las 50 marcas. Lo vi solo que la cantidad de marcas eran... La cantidad de marcas eran... Un número limitado, pero no vi que eran 50 en ningún momento. Velocidad a tope, sí. Para meter dodge a tope, sí. Totalmente, ¿eh? Hay que enchufar dodge. O apega bien, ¿eh? 37k ahí de dodge. Esto es intentar meter dodge a tope. Buah, es que casi se muere, tío. Además, mola mucho el golpe, ¿eh? Mola mucho, pero mucho el golpe del dodge este único de Black Swan, de arcano, ¿no? Se sienta poderoso, ¿no? Madre mía, tú. 61k. Pero no han explotado las marcas ahora porque hemos utilizado la ulti y entonces se han seguido acumulando. 15. A ver, si hago esto también pongo marcas porque esta explota marcas también la Guillermo, ¿no? Sí, 18. Y ahora, buah, no se ve ni el daño. No se puede ver ni el daño, tú. No se ve ni el daño. Vale, primeras impresiones bien. Pensando que todavía funcionará mejor con Kafka. Probablemente también funcione bien con Guillermo, ¿eh? Cuidado, porque Guillermo explota marcas de quemadura y eso mejora a Cisne Negro, mejora a Black Swan y eso puede estar interesante. Las marcas no se eliminan, sí que se eliminan, a no ser que tires la ulti. Las marcas de Black Swan, de arcano, cuando explotan, bajan a uno, ¿vale? Pero si tiras la ulti, no. Entonces sí que siguen acumulándose con la ulti, ¿vale? Se viene. No he visto ni un dupe. Ni un dupe. Aquí voy a decidir qué hacemos hoy, también te lo digo, ¿eh? Cuando Cisne Negro está en la batalla, la resistencia al viento físico, fuego, rayo de los enemigos afectados por intemperie, sangrado, quemadura, electrocución, respectivamente, se reduce a un 25... Vamos, resistencia a todo. Le baja la resistencia elemental a todo. Esto compagina también. Va bien también con Ruan Mei y comba con el cono, ¿no? Y con su ulti, que es al final... ¿no? Comba con... No, más bien comba con su ulti, que los enemigos cuentan como que están afectados por todo, ¿no? O sea, que God, cuando se elimina un enemigo afectado por Arcano, hay una posibilidad base del 100% de aplicar 6 acumulaciones de Arcano en los enemigos adyacentes. está bien y aumentaría bastante el daño, sobre todo en multitarget cuando hay enemigos pequeños. Esto puede ser una locura, ¿eh? Esto puede ser una locura para matar en el salón olvidado también, ¿eh? Porque imagínate, te viene un personaje, un enemigo, que te invoca a dos bichos pequeños. Matas a los dos bichos, son 12 acumulaciones de Arcano que se lleva el boss. Buah, puede estar God, eh, la de dos también. La E4, en estado de desvelación, que creo que es la definitiva, no estoy seguro, la resistencia afecta a los objetivos enemigos se reduce en 10% y Cisne Negro recupera 8 puntos de energía al comienzo de cada turno de los enemigos afectados por desvelación. O sea, energía a tope. Cuando un enemigo afectado es eliminado, el efecto de recuperación de energía solo se puede activar una vez durante... Vale, una vez por ulti, ¿eh? 8 energía por ulti. No está mal, no está mal. Y la E6. Cuando los aliados de Cisne Negro atacan un enemigo, Cisne Negro tiene la probabilidad base del 65% de aplicar una acumulación de Arcano a ese objetivo. Como llevaremos mucho, mucho, mucho a cierto efecto, probablemente es un 100%, ¿eh? Cada vez que Cisne Negro aplica Arcano al objetivo hay una posibilidad fija del 50% que la cantidad de acumulaciones de Arcano aplicadas esta vez aumente en uno. ¡Guau! Esto es acumulado... Con esto se convierte en hiper DPS. Locurón, ¿eh? Locurón, ¿eh? Esto es la clave. Aumenta el daño que inflige una cantidad equivalente al 60% de su acierto de efecto. Y solo puede aumentar hasta un 72% mediante este efecto. Según entiendo, eran 120 aciertos de efecto para tener el máximo de esta pasiva. 120 aciertos de efecto, ¿eh? Cuando el enemigo entra en combate hay una probabilidad base del 65% aplicarle una acumulación de Arcano. Cada vez que el objetivo enemigo recibe daño con el tiempo, otra... Claro, tiene un 65% de aplicar casi todo. ¿Qué pasa? Necesitas mucho acierto de efecto. Dijeron que era 150, 157 o algo así. Tras usar la habilidad básica y golpear un objetivo enemigo afectado por intemperie, sangrado, lo que sea, cada uno de estos estados tiene un 65% de aplicar una acumulación de Arcano. O sea, que cuantos más estados tenga, mejor. Esto también viene God, la ulti de la propia Black Swan. Le han puesto de set de artefactos el set este último que salió de artefactos antes de la 2.0. Los ornamentos que llevo yo, los stats que le han puesto son 2700 de ataque, su cono, 139 velocidad, 124 acierto de efecto, 32 de ruptura, resistencia de efecto. No está muy OP. La mía estará mucho mejor. La mía tendrá 150 de acierto de efecto, 3500 de ataque y 148 de velocidad, para que os hagáis una idea. Y obviamente esta no tiene dupes. O sea, que este personaje tal y... Ole. Este personaje tal y como lo vemos aquí ahora va a funcionar mucho mejor y va a hacer mucho más daño, ¿vale? O sea, realmente no estamos viendo aquí su potencial real. Además, tampoco estamos teniendo un run que nos permita al bicho pegarle mucho, ¿vale? Y mira, nos está resistiendo acierto de efecto porque no tenemos suficiente acierto de efecto y no entran algunos... algunos dots, ¿vale? No están entrando algunos dots, por desgracia. Y aún así pega duro, ¿eh? Pega duro, ¿eh? Y se ve muy guapo cuando explota la marca. ¿Vale? 58 gas frescos aquí. 15 marcas. Y aquí pondremos más, unas 18 o así quizá. 17. Y ahora explotan. Pero no llega a hacer todo el daño que podría hacer, ¿eh? Pinta bien. Pinta muy bien. Me gusta lo que veo, gente. Like si os ha gustado el vídeo. ¿Qué os parece Mommy Black Swan? De momento pinta muy bien, pero creo que esta prueba no le hace justicia al 100%. Creo que cuando veamos a este personaje con Ruan Mei o con Kafka o con ambas, con una Juo Juo en vez de una Natasha será God. ¿Vale? Y esperaros a los próximos días a las pruebas y a la guía definitiva. Like, suscribiros y hasta la próxima. Sed felices. Peace. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.